Martes 3 de Mayo Si hay alguien que tiene motivos para confiar en la carne, ese soy yo. Si alguno piensa que tiene motivos para confiar en la carne, yo tengo más. Filipenses 3.4 El apóstol Pablo predicaba a menudo en las sinagogas judías. Por ejemplo, en la de Tesalónica, habló con los judíos y durante tres sábados razonó con ellos usando las escrituras. Hechos 17.1 y 2 Seguro que se sentía cómodo en la sinagoga, pues se había criado como judío. Hechos 26.4 y 5 Entendía a los judíos y por eso podía predicarles con confianza. Filipenses 3.5 Cuando sus enemigos lo obligaron a huir de Tesalónica y más tarde de Berea, se fue a Atenas. Una vez allí, de nuevo se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que adoraban a Dios. Hechos 17.17 En cambio, cuando predicó en la plaza de mercado, se encontró con otro tipo de personas. Entre ellas había filósofos y otros gentiles para los que el mensaje de Pablo era una nueva enseñanza. Le dijeron, Estás hablando de cosas que nos suenan extrañas. Hechos 17.18-20